El Pantera fue el principal generador de violencia en Cárdenas y Huimanguillo tras el asesinato de su rival El Calimba. El Pantera, es detenido en Ciudad del Carmen, principal generador de violencia en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, quien es considerado uno de los objetivos prioritarios en el combate al robo de hidrocarburos. Benjamín Mollinedo Montiel, a. El Pantera, quien es considerado uno de los objetivos prioritarios en el combate al robo de hidrocarburos, fue detenido en el fraccionamiento Flamboyanes, municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, por personal de la Sedena, en coordinación con la Guardia Nacional, FGR, policías ministeriales, estatales y municipales. Tras su detención fue trasladado a la Ciudad de México, para la formalización de los trámites que correspondan y se de inicio a su proceso penal, por los delitos de robo de hidrocarburos, así como al robo de vehículos, mercancía, narcotráfico y extorsión, asaltos, secuestros, cobro de cuotas entre otros, con presencia delictiva en los municipios de Huimanguillo y Cárdenas. Entre los homicidios que podría estar involucrado se le señala de la ejecución de la ingeniera jefa de operaciones de la TAD en Villahermosa, así como del asesinato de su principal enemigo Andrés Rodríguez Vasconcelos, A. El Calimba, asesinado el 4 de diciembre del 2020 entre otros múltiples crímenes. Así fue la operación. Benjamín, M. A. El Pantera, cometió un grave error, ya que materialmente cayó en un ratonera y es que la vivienda en donde fue detenido, junto con dos de sus guardaespaldas, en años anteriores fue cateada por autoridades federales al descubrir que ahí el Centro de Operaciones del Huachicoleo que operaba en Ciudad del Carmen, Campeche. La detención de Benjamín, M., materialmente se dio desde que abandonó territorio tabasqueño, según las fuentes consultadas este salió de Cárdenas hacia Cunduacán de ahí tomó la carretera a Paraíso y de Chiltepec, viajó hacia frontera para posteriormente llegar a Ciudad del Carmen. La fuente consultada dijo que en todo ese trayecto fue bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional hasta que llegó a una vivienda ubicada en la calle 55 con avenida Framboyanes, el Pantera había caído en su propia ratonera. La casa de seguridad a donde llegó el Pantera, hace ya algunos años atrás fue cateada por las autoridades federales, ya que en esta era el Centro de Operaciones del Huachicoleo que se da en la sonda de Campeche. Benjamín, M., llegó acompañado por dos de sus guardaespaldas, y es por ello, que desde la Ciudad de México se dispuso un avión del Ejército Mexicano para transportar al grupo elite conformado por soldados y de la Guardia Nacional. El operativo dio comienzo a las 11 de la mañana del pasado miércoles 15 de septiembre, dando inicio con la inhabilitación de teléfonos celulares de la zona, se cerraron los accesos al fraccionamiento Framboyanes, y en cuestión de minutos violentaron la puerta para someter a el Pantera y a sus dos secuaces. Dos horas duró el operativo, la vivienda fue materialmente volteada de cabeza, esto con la finalidad de encontrar toda evidencia de las actividades del presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Tabasco y parte de Campeche, principalmente en Ciudad del Carmen en el Huachicoleo se sigue dando. Cabe destacar que ninguna corporación policial del municipio y del estado, participó en el operativo, con aquello de la toma de posesión de Leida Sansores como gobernadora, todos estaban acuartelados y quienes no, estaban pendientes a la seguridad de los invitados especiales a dicho evento. Benjamín, M. A., el Pantera, fue subido a uno de los vehículos Hammer del Ejército Mexicano, sus guardaespaldas en otra unidad para ser trasladados al Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen, de donde despegó el avión militar en donde se llegó el grupo de elite para retornar a la Ciudad de México, pero ahora con su preciada carga el Pantera. Más información en el blog del narco punto com.